Villahermosa, Tabasco, 24 de marzo. El Partido Revolucionario Institucional no anda buscando candidatos patitos, afirmó el actual dirigente del tricolor en Tabasco, Francisco Herrera León, durante la conmemoración del 18 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio. Entre las personas que acudieron destacó la presencia del experredista Humberto Mayans Canabal, Candita Gil, Manuel Andrade, Floricel Medina y el propio Francisco Herrera León. Entrevistado después de la ceremonia, Herrera León afirmó que el PRI no está lanzando candidatos patito, y que los abanderados que ya están designados, es porque el partido los tiene muy estudiados y son la mejor opción. El dirigente estatal del PRI, Francisco Herrera León, afirmó que la exdiputado y exregidora, Blanca Estela Pulido de la Fuente, y el diputado con licencia Oscar Castillo Moa, en automático quedaron expulsados del Partido Revolucionario Institucional, al haberse registrado como candidatos para una curul local y para la alcaldía de Sendla respectivamente, por un instituto político distinto al PRI. Existe una disposición estatutaria al respecto y nosotros lo que tenemos que hacer es sujetarnos a ella, porque dice que quienes participan en una organización política antagónica a la nuestra, obtiene la expulsión en automático, independientemente que hayan presentado o no su renuncia. Herrera León, justificó la renuncia de cuadros PRIistas luego que no les permitieron participar en el proceso de selección de candidaturas a presidencias municipales y alcaldías. Cuestionado en torno al nombramiento del nuevo consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Francisco Herrera, insistió en que no habrá injerencia por parte del PRI en la elección del nuevo consejero, ya que es una facultad plena del Congreso local, pero que confía en que lograrán los acuerdos que le permitan al PRI, que cuenta con mayoría en el Congreso a nombrar un nuevo consejero presidente a modo.